El siglo de los descubrimientos Orígenes, primera parte A lo largo de la historia de la humanidad se ha recurrido a la religión o al mito para explicar los misterios de la tierra En Mali cree que el mundo fue moldeado con arcilla por un solo dios Esta máscara representa a la tierra y el cielo unidos por el agua En Islandia creían que los terremotos eran causados por las guerras entre dioses hasta que llegó el cristianismo en la Edad Media y los sismos y volcanes se convirtieron en obra del diablo originada en el infierno También había diversas teorías sobre la edad de la tierra En 1650 un emprendedor clérigo irlandés intentó calcular el momento exacto de la creación y siguiendo la cronología de la Biblia el arzobispo Asher declaró que el gran acontecimiento ocurrió el 23 de octubre del año 4004 a.C. exactamente a las 9 a.m. hace solo 6.000 años Pero la ciencia va logrando mayor influencia ¿Cómo pudo formarse la tierra y proliferar la vida en solo 6.000 años? En cuanto al origen de los terremotos y volcanes quizá se encuentren bajo nuestros pies pero es poco probable que se trate del infierno A medida que avanza el siglo XX los científicos van teniendo idea de lo que es falso pero tienen pocas pruebas de lo que es verdad Boforius A principios de siglo la tierra aún es un misterio para los científicos que la estudian Su edad y sus orígenes son motivo de una gran controversia La mayoría de los científicos de la época creen que la tierra se formó de una materia desprendida del sol Luego al enfriarse la tierra se contrajo en su corteza abombándose agrietándose y hundiéndose Los geólogos opinan que las partes más altas se convirtieron en los continentes y las partes más bajas se llenaron de agua convirtiéndose en océanos Lord Kelvin el gran físico inglés está decidido a aclarar la controversia de la edad de la tierra de una vez por todas recurriendo a la teoría de que el planeta se está enfriando Kelvin intentó realizar un cálculo numérico de cuánto tardó la tierra en enfriarse desde la fase al rojo vivo hasta una temperatura apta para la vida animal y calculó un estimado de 100 millones de años Pero los geólogos rechazaron los cálculos de Kelvin Las grandes masas de roca sedimentaria con seguridad tardaron más de 100 millones de años en formarse Las personas miraban esas enormes masas de sedimentos que se observan en la playa y que debieron formarse milímetro a milímetro y la cantidad de sedimentos que se acumulan en una bahía o en un río durante la vida de una persona es mínima La única respuesta posible a la dicotomía entre las enormes masas de sedimentos y el promedio de sedimentación tan lento es una enorme cantidad de tiempo En 1902 en la ciudad de Chicago cada vez más confiada un geólogo norteamericano prepara el contraataque T.C. Chamberlain de la Universidad de Chicago científico de gran prestigio y autoridad rechaza la suposición esencial de Kelvin sobre que la Tierra estaba caliente cuando se formó Desarrolló la llamada hipótesis planetesimal que afirma que la Tierra se formó con fragmentos de polvo rocas y pequeños restos del sistema solar en sus primeros tiempos los cuales se unieron cayeron bajo la atracción de la gravedad para formar la Tierra sólida y fría El otro asunto que Chamberlain cuestiona es la suposición de Kelvin de que la única fuente del calor terrestre es el calor original de cuando se formó la Tierra Chamberlain afirma que esto puede no ser cierto si había otras fuentes de calor en la Tierra además del calor original todos los cálculos del Lord Kelvin eran cuestionables eran incompletos no se consideraban todas las variables luego se descubre otra fuente de calor lo cual constituye otro gran descubrimiento de la ciencia la radioactividad la radiación normal del ambiente suena así pero esta roca es mucho más interesante y esta roca se convierte en el reloj que nos permite saber la edad de la Tierra la roca contiene uranio un elemento que pierde partículas subatómicas con el tiempo esta pérdida va convirtiendo al uranio en otros elementos con menos partículas este proceso se llama deterioro radioactivo el uranio después de muchos años se convierte en plomo pero se va transformando muy poco a poco y puede medirse la velocidad con la que se convierte en plomo cuando se mide esta velocidad que se puede calcular físicamente observando cómo sucede el proceso en un tiempo dado se puede tomar una muestra de roca romperla medir las cantidades relativas de plomo y de uranio que contiene y determinar cuánto tiempo pasó desde que se enfrió la roca este fue un descubrimiento fenomenal y durante los primeros intentos más sencillos se descubrió que la tierra debía ser mucho más antigua que lo que se había calculado en los estimados anteriores y que su edad era de unos 2.500 millones de años se llegaron a encontrar rocas de una edad de 2.500 millones de años 45 veces más antiguas que la edad que Lord Kelvin le atribuía a la tierra y 750 veces más antiguas que la edad de la tierra según el arzobispo Asher en el Berlín de principios de siglo los misterios de la tierra intrigan a otro científico se llama Alfred Lothar Wegener era hijo de un estricto pastor protestante pero dejó la tradición familiar para convertirse en profesor de mineralogía en una navidad le obsequian un atlas y comienza a estudiar el mapa de la región atlántica Wegener contó luego su historia dijo que empezó a ver el mapa y que le pareció muy extraño lo que visualizó como cualquier persona mayor de 12 años él notó que África y Suramérica encajaban pero ese mapa contenía información de las profundidades del océano atlántico y mostraba que Suramérica y África encajaban incluso bajo la plataforma continental hasta el extremo sur de África él pensó que si era así y se lo hizo ver a su compañero de trabajo no era sólo fruto de la casualidad ni un accidente geográfico las costas son parecidas porque están relacionadas de algún medio también existen fósiles específicos que sólo se hallaban en ciertas partes del mundo y es muy difícil explicar cómo llegaron a donde estaban este se encontró en Brasil tiene un cráneo largo para comer peces un cuerpo alargado y patas con membranas para nadar pero el único otro lugar del mundo donde se encontraron estos fósiles fue en Sudáfrica aquí vemos un ejemplar perteneciente a la misma especie del que se encontró en Sudáfrica occidental el mismo cráneo alargado manos ensanchadas y costillas grandes y gruesas cómo es posible si esas dos zonas están a 8000 kilómetros de distancia con el océano Atlántico entre ellas cómo se explica que estén en esos dos lugares Wegener descubre que ciertas formaciones geológicas se presentan en lugares muy extraños al norte del círculo polar ártico en las islas heladas de Spitsbergen hay grandes depósitos de carbón pero los científicos afirman que el carbón se origina en el clima tropical Wegener también descubre que grandes láminas rocosas resultantes de antiguos glaciares se extienden por varios kilómetros en la Sudáfrica tropical se pueden presentar glaciares en las zonas tropicales si existen montañas de tipo alpino pero no grandes extensiones planas de hielo eso no es lo que indican las pruebas y Wegener afirmó que esos continentes no debieron estar ahí cuando sucedieron las glaciaciones están más al norte o más al sur uniendo todas las pistas que tenía Wegener sugirió que los continentes estaban unidos en el pasado en un gran supercontinente llamado Pangea que significa toda la tierra los continentes se fueron separando durante las eras geológicas flotando a la deriva en el océano la guerra estalló en Europa antes de que Wegener publicara sus trabajos como oficial de reserva del ejército alemán fue llamado a servir en el frente occidental lo hirieron al principio de la guerra antes de que ésta se intensificara y siguió desarrollando sus teorías mientras se curaba de sus heridas el resultado de sus estudios fue el origen de los continentes y de los océanos en el cual habla de los continentes a la deriva los geólogos no quedaron muy impresionados el punto débil de la teoría de Wegener de 1915 era que no explicaba que fuerza dividió a Pangea y lanzó los fragmentos por todo el planeta para que ocuparan la posición que tienen hoy los continentes Wegener no sabía por qué se movieron los continentes quizás creyó que eso no era problema suyo pensó que le tocaba investigarlo a otras personas Alfred Wegener murió a los 50 años su idea de los continentes flotantes aún sin probar parecía ridícula como toda teoría sin probar el origen de los terremotos y los volcanes también seguía siendo un misterio pero en los años previos a la segunda guerra mundial otros científicos se interesaron tanto en la teoría de Wegener que tomaron su bandera y durante los 30 años siguientes lucharon por probar su veracidad y encontrar el mecanismo que hizo desplazarse hacia los continentes pero esta vez desviaron su atención del interior de la Tierra y se concentraron en un lugar mucho más misterioso este es el lugar donde los científicos buscaron la respuesta final en las profundidades del fondo oceánico tan extraño como otro planeta en los años 30 los geólogos utilizaron los submarinos de la primera guerra para averiguar todo lo posible sobre estos nuevos parajes uno de los pioneros fue Harry Hammond Hess un joven recién graduado en Princeton Hess pasó las posprimerías de los años 20 buscando minerales en África a pesar de que lo aplazaron en su primer año de mineralogía y le dijeron que no tenía futuro como geólogo pero a pesar de esta predicción Hess ingresó en la facultad de mineralogía de Princeton en 1932 Harry Hess se unió a un famoso geofísico holandés Félix Benning Mainens para explorar el mar Caleve Benning Mainens pidió prestado a la Marina de Estados Unidos de América un viejo submarino de la primera guerra mundial para realizar su propósito esos submarinos no eran muy modernos eran pequeños angostos poco competentes y peligrosos algo funcionó mal y el submarino descendió mucho más de su capacidad máxima gracias a una acción drástica del capitán los tripulantes salvaron la vida Hess y Benning Mainens detectan variaciones mínimas en la masa o densidad de la corteza submarina y lo logran midiendo la fuerza de la gravedad con un instrumento especial los delicados péndulos son atraídos ligeramente más por las rocas más densas estas rocas ejercen una fuerza de gravedad mayor es un instrumento es un instrumento tan sensible que solo funciona en aguas profundas y tranquilas muy por debajo de la turbulenta superficie del mar las mediciones revelan algo asombroso la existencia de grandes zonas a lo largo de los bordes de los continentes donde la tierra del fondo del mar es mucho menos densa de lo esperado era como si faltaran grandes pedazos del fondo del mar como si las rocas no estuvieran ahí eso significaba que existían fuerzas que alteraban activamente la corteza y si era así quizás esas fuerzas también desplazaban la corteza Harry Hess se encuentra en Princeton en diciembre de 1941 cuando los japoneses atacan Pearl Harbor como oficial de reserva de la marina viaja a Nueva York al día siguiente para presentarse a cumplir con su deber en 1943 era capitán de un barco de transporte en el océano pacífico que estaba equipado con sondas acústicas y Hess aprovechó todas las oportunidades para medir la profundidad del fondo oceánico al final de la guerra trasladó a los infantes de marina a uno de esos terribles desembarcos en las islas del pacífico occidental a lo largo de la guerra probó su sonda acústica y regresó con una enorme cantidad de pruebas sonoras sobre el fondo del pacífico estas enseñaban por primera vez claramente delineadas unas trincheras en el fondo submarino en el margen occidental del pacífico eran unas formaciones muy curiosas posteriormente a principios de los años 60 surgió otra pieza del rompecabezas se tomaron muestras del fondo del océano en el centro del atlántico al analizarse las rocas se reveló que la corteza terrestre provenía de eras geológicas más antiguas a ambos lados de una cordillera submarina llamada la cordillera centroatlántica la cordillera centroatlántica se conoce desde hace mucho tiempo causó muchos problemas en el siglo 19 cuando tendían el cable telegráfico a través del atlántico y hallaron esta cordillera submarina así que ya se conocía los investigadores descubrieron que la cordillera centroatlántica era una formación más reciente que el suelo del océano que la rodeaba y que además estaba formada por materia volcánica la cordillera centroatlántica parecía ser un montón de lava fría ubicada sobre una fisura o grieta de la corteza terrestre por la que emerge constantemente la materia hirviente del interior de la tierra Hess sugirió que la cordillera centroatlántica fue el lugar donde se separaron los continentes esta cordillera se formó cuando la roca fundida surgió del interior de la tierra separando la corteza de este modo Hess afirma que el fondo del océano es de una era geológica más reciente en esta cordillera central y que en ese lugar se crea una nueva corteza Hess afirmó que no sólo se formó una nueva corteza en el fondo del mar sino que se desplazó horizontalmente y luego volvió a sumergirse en el interior de la tierra este proceso se denomina inmersión este era el verdadero origen de las trincheras submarinas las que tanto estudió en sus primeros años Hess presentó su teoría en un artículo el trabajo se llamó ensayo sobre geopoesía porque él sabía que Wegener fue muy criticado 30 años antes por una teoría muy similar y al llamarlo geopoesía no se compromete mucho insinúa que no lo tomen muy en serio pero estaba claro que creía en la veracidad de su teoría la teoría de Hess sugiere que la plataforma submarina se mueve debido a corrientes que circulan en el interior de la tierra la materia que está bajo la corteza está caliente debido al deterioro constante de los elementos radioactivos que originan corrientes de confección que desplazan el fondo submarino Hess sugiere que la corteza nueva se crea en las cordilleras del centro del océano y se destruye en las trincheras submarinas como en una correa sin fin que se mueve a una velocidad de caracol en el transcurso de las eras geológicas la comunidad de geólogos recibe su ensayo con escepticismo pero en 1963 en la universidad de Cambridge los geofísicos Fred Vine y Drummond Matthews descubren nuevas pruebas que apoyan las teorías de Hess y que están basadas en el magnetismo de las rocas a ellos se les ocurrió una idea brillante y exploraron en el fondo del mar al sur de Islandia y también en otros lugares y en el sur de Islandia se encuentra parte de la cordillera del centro del océano Atlántico esta cordillera presentaba una característica que se conocía desde hacía tiempo pero nadie comprendía la presencia de unas curiosas franjas magnéticas en el fondo del mar paralelas a la cordillera en algunos periodos de la historia geológica se ha invertido el campo magnético de la tierra o sea que el polo norte se ha convertido en el polo sur y viceversa las rocas son como pequeños imanes y apuntan hacia la dirección del campo magnético dominante después si cuando se fracturó la corteza se presentó una inversión magnética el nuevo grupo de roca señalaría en una dirección contraria ellos demostraron que el ancho de esas tiras o bandas magnéticas era proporcional a la duración conocida de esas eras de polaridad normal e invertida de la historia geológica es más esas franjas solían ser simétricas a ambos lados de la cordillera oceánica tal como sugería la teoría de G sobre la formación del fondo oceánico las explosiones nucleares realizadas durante la guerra fría suministran las pruebas faltantes para poder vigilar las pruebas nucleares de otros países los Estados Unidos de América e Inglaterra instalan una red mundial de sismógrafos que también detectan los terremotos ahora los geólogos pueden ubicar la localización de los terremotos con una exactitud sin precedentes y pronto emerge un patrón con asombrosa claridad los terremotos se presentan en una línea sumamente estrecha formada por estos puntos rojos una línea sismológica de poca profundidad que sigue el recorrido de la cordillera del Atlántico Central en toda su extensión si observamos aquí en el Océano Pacífico vemos un collar de islas oceánicas junto a las trincheras submarinas que las bordean y que también se asocian a los sismos si unimos todo eso obtenemos las placas tectónicas es la teoría de que la corteza terrestre se puede dividir en grandes pedazos o placas que contienen grandes trozos de continentes y de corteza del fondo submarino que se desplazan juntos sobre la superficie de la tierra el desplazamiento de las placas es de unos pocos centímetros al año pero eso basta para darle una nueva conformación a la tierra formar montañas provocar terremotos y crear volcanes los volcanes hacen erupción cuando se separa la corteza o cuando se hunde y la roca fundida es expulsada desde el fondo las cadenas montañosas como el Himalaya se formaron cuando las placas continentales chocaron empujando hacia arriba y plegando la tierra durante millones de años y los terremotos ocurren en los bordes de las placas tectónicas como la falla de San Andrés en 1906 la tierra se fracturó repentinamente a lo largo de la falla liberando una presión acumulada a lo largo de muchos años ocasionada por el movimiento lento y constante de las placas tectónicas nuestro planeta no es una plataforma estática sobre la cual se presenta la vida y aunque la tierra luce muy pacífica desde el espacio exterior es dinámica violenta impredecible en constante formación tal como lo sugirió Alfred Wegener hace 50 años Alfred Wegener no fue el único científico de principios del siglo XX cuyo trabajo fue muy controversial durante años la teoría evolucionista de Charles Darwin aún se debatía ardientemente décadas después de su muerte en 1882 Wegener concibió una teoría de la evolución de los continentes y Darwin nos ofreció otra sobre la evolución de la vida misma muchos de los contemporáneos de Darwin rechazaron su teoría de que todos los seres vivos evolucionaron a partir de formas más simples y primitivas de vida durante miles de millones de años pues la mayor parte del mundo occidental creía en el dogma bíblico de la creación del mundo en seis días al principio Darwin no se ocupó específicamente del origen del ser humano sino para decir que pronto se aclararía el origen del hombre y su historia luego en 1871 publicó la descendencia humana tras lo cual resultó indudable que él creía que también el hombre descendía de animales más primitivos Darwin esperaba que se rechazara su libro pero no sospechaba la profundidad de los prejuicios de los científicos aún después de su muerte estos prejuicios moldearon el estudio del origen del ser humano en gran parte del siglo XX en el año 1900 el hombre sabía muy poco de sus antepasados prehistóricos los huesos antiguos constituían la mejor pista pero estos eran escasos y de épocas muy distantes apenas un hueso en mil millones se transforma en fósil esperando ser descubierto después de milenios los fósiles que descubrieron los científicos de finales del siglo pasado se encontraron todos en Europa y en Asia en Alemania en el valle de Neander se hallaron fósiles humanos en 1856 provenían de un antiguo antepasado que recibió el nombre de hombre de Neandertal y se calculó que vivió hace algunos cientos de miles de años 12 años después se encontró esta calavera cuya antigüedad se estimó en unos 20 a 30 mil años recibió el nombre de la cueva francesa donde se descubrió Cromañón y en 1891 un anatomista holandés descubrió en Indonesia el hombre el hombre dejaba al que atribuyó una edad de medio millón de años o más pero fue alguno de estos fósiles el antepasado humanoide que evolucionó desde los simios y siguió la senda hacia el hombre moderno en 1909 unos científicos aficionados creyeron haber encontrado la respuesta en Sussex Inglaterra cerca de Piltdown Common en un foso de grava junto a un camino rural el pico de un trabajador tropezó con lo que parecía ser la corteza de un coco el abogado y geólogo aficionado Charles Dawson examinó los fragmentos y decidió que eran pedazos de un cráneo humano en el verano de 1912 Dawson y su pequeño equipo pasaron varios fines de semana buscando más fósiles un día hallaron tres fragmentos de un cráneo humano y un hueso de mandíbula con características de simio con dos dientes de aspecto humano le presentaron estas pruebas a Arthur Key un distinguido anatomista decidido a rastrear los orígenes antiguos de los ingleses Dawson opinó que el cráneo contenía un cerebro tan grande como el del hombre moderno y que era el fósil humano más antiguo que se había encontrado lo llamó el hombre primitivo de Dawson Sussex celebró a su hijo nativo fue un éxito instantáneo estaba en onda con todas las teorías sobre cómo evolucionamos en seres humanos y fue adoptado de inmediato por la comunidad de los antropólogos ingleses esas personas creían que el cerebro por ser tan importante en la sobrevivencia y la adaptación de los seres humanos a la vida debió aumentar de tamaño en las primeras etapas de la evolución mientras que los dientes y la postura cambiaron después el descubrimiento el descubrimiento de Piltown era muy eurocéntrico no sólo era el primer inglés sino que era más antiguo que todo lo que se había hallado en Europa no sólo tenía un cerebro predominante sino que los ingleses predominaban la corona hace caballero a Arthur Keith y a otros dos hombres por su trabajo en Piltown Inglaterra se siente orgullosa de ser la cuna del hombre moderno pero en 1924 se ve amenazada la superioridad de los ingleses y la sorpresa proviene de África existía una cantera de piedra caliza llamada la mina de Baxton a unos 130 kilómetros al norte de Kimberley donde se extraían los diamantes y existía una piedra caliza contaminada con una tonalidad rosada no blanco puro y en esa caliza color rosa se encontraban muchos huesos un trabajador llamado Dubrein llevaba algunos años coleccionando cráneos de babuinos un día encontró un cráneo extraño y se lo envió al anatomista y nuevo decano de la facultad de medicina de la universidad de Johannesburgo el profesor Raymond Dart sentí una gran emoción no era el cráneo de un antropoide común y corriente escribió más adelante Dart la mayoría de las personas habría concluido que se trataba del cráneo de un chimpancé pero Dart estaba seguro de que se trataba de algo más Dart era un científico un poco hereje y yo creo que tuvo la intuición de que podría revolucionar algunas de las ideas predominantes en la época y una de ellas era que se había realizado el descubrimiento en el continente equivocado entonces se creía que todos los hechos importantes de la historia de la humanidad debían haber sucedido en Europa los hombres blancos y europeos creían que la humanidad evolucionó en Europa ¿cómo pudimos surgir de África? miren qué continente tan primitivo Dart afirma supe en cuanto la vi que lo que tenía en las manos era la réplica de un cerebro tres veces mayor que el de un babuino pero enseguida Dart el anatomista nota algo inesperado la base del cráneo indicaba que la columna se hallaba en una posición erguida no inclinada hacia adelante de una forma oblicua como sucede en los seres que caminan en cuatro patas y no en dos piernas tenía esa característica única e importante caminaba erguido en pocas palabras Dart sugería que esa criatura estaba tocando a la puerta de la humanidad aunque aún no había cruzado el umbral era algo asombroso la personificación misma del eslabón perdido un vínculo entre los animales no humanos y los seres humanos y los seres humanos creo que en el fondo de su mente se alojaba esa afirmación hecha por Charles Darwin a finales del siglo XIX cuando predijo que África sería la cuna de la humanidad Dart bautizó al fósil como el cráneo de Tom nombre del distrito donde fue hallado después de poner por escrito su hallazgo lo envió a Inglaterra a la distinguida revista médica Nature pero el editor se mostró escéptico como los simios bebés lucen mucho más humanos que sus padres resultaba fácil cometer un error opinaron que Dart no había probado su teoría y que esta no podía probarse con un infante si encontraba fósiles de un adulto quizás consideraran su caso mientras los científicos discuten si el ser humano se origina en Europa o en África y si tenía un cerebro grande o pequeño otras personas se sienten ofendidas por la idea de que los seres humanos desciendan de los simios esto sucedió en Dayton Tennessee el 11 de julio de 1923 la teoría de Charles Darwin afirma que la humanidad desciende de un antepasado común que ha levantado revuelo John T. Scoops profesor de biología de Dayton decidió poner a prueba una nueva ley de Tennessee que prohibía la enseñanza de teorías que negaran que el hombre fue creado por Dios fue arrestado y culpado la corte se llenó de espectadores sábidos de todo el país ansiosos de escuchar el debate el problema ya no era la inocencia o la culpa de Scoops sino la lucha a muerte entre dos filosofías básicas el fundamentalismo contra el modernismo Scoops es declarado culpable y pierde su trabajo pero nadie cree que el debate público termine ahí la polémica científica también continúa no se trata de si el hombre desciende del simio sino de cómo dónde y cuándo sucedió en África Raymond Dart encuentra por fin un alma gemela el Robert Brun un excéntrico médico y geólogo convertido en buscador de fósiles cuando Brun visita por primera vez a Dart se arrodilla ante el cráneo de Tom para rendirle homenaje Brun es muy reconocido por su trabajo de clasificación de los mamíferos de Sudáfrica y le gusta desafiar a la autoridad ya ha empeñado su reputación por vender fósiles en el exterior decidido a corroborar el descubrimiento de Dart se propone buscar un fósil adulto que acompañe al infante de Tom llamado el Australopithecus africano guiado por los estudiantes de Dart Brun visita los depósitos de piedra caliza de Sterkfontein cercanos a su casa a los pocos días haya fragmentos de fósiles y los exhibe en una conferencia ah y por cierto dijo después de una charla de dos horas y enseñó dos dientes que dijo que eran los más maravillosos descubiertos en la historia del mundo eran dientes de Australopithecus tras 10 años más de excavaciones continuas Brun que ya cuenta con 80 años descubre un cráneo completo tenía un cerebro pequeño como el de un simio pero caminaba como un ser humano el cráneo descubierto por Dart ya no constituye un descubrimiento aislado se dieron cuenta de que no se trataba de un cráneo aislado sino de toda una comunidad de una población y la acumulación de pruebas nuevas cambió la marea posteriormente en noviembre de 1953 en Londres se descubrió uno de los mayores engaños científicos del siglo XX el cráneo de Pickdown se guardaba con mayor celo que las joyas de la corona el ejemplar no se pudo estudiar a fondo hasta a principios de los años 50 cuando lo exhibieron un sujeto llamado Weiner tuvo la oportunidad de observarlo y pensó que algo estaba mal que las partes de ese ejemplar no encajaban Kenneth Oakley curador del museo británico usando el método del flúor para medir el tiempo descubrió que el cráneo era 10.000 años más antiguo que la mandíbula se publicó un informe devastador que demostraba que en efecto se trataba de la mandíbula inferior de un orangután que había sido arreglada para que pareciera la mandíbula de un homínido no se sabe quién hizo la falsificación ni por qué motivo algunos creen que fue para dejar mal a los científicos ingleses haciéndoles creer que era un antepasado humano auténtico al desacreditarse el fósil de Piltown se consideró que el infante de Tom era nuestro verdadero antepasado parecía que después de todo África era la cuna de la humanidad y en los años siguientes sus tierras ofrecieron cada vez más pistas para resolver el misterio del origen del hombre en 1972 Richard Leakey siguiendo los pasos de sus padres añade un fósil más a todos los descubiertos en África al descubrir el Homo habilis de casi dos millones de años de antigüedad luego en 1974 un equipo de investigadores dirigidos por Tom Johansson se dirige al este del África fui en una expedición al triángulo de Afar y ese año acababa de recibir mi doctorado en la universidad de Chicago mi gran ilusión era hacer un descubrimiento importante que nos ayudara a completar el cuadro de nuestros orígenes primigenios yo salí un día a supervisar y al mirar tras mi hombro divisé el fósil de un codo y de inmediato reconocí que era de origen humano no era de un babuino un antílope ni de ningún animal tenía que ser humano me arrodillé a recogerlo y entonces noté que había otros fragmentos por ejemplo este es el hueso de una pierna las partes negras están reconstruidas pero se observa la mayor parte del fémur seguimos recogiendo fragmentos en la ladera de la colina y al unirlos nos dimos cuenta que teníamos la mayor parte de un esqueleto hicimos otros descubrimientos asombrosos por ejemplo la longitud de la pierna sugería que tenía menos de un metro diez una estatura mucho menor a la que tenemos hoy nos preguntamos si se trataría de un niño como el fósil de Tong descubierto por Dat pero al ver los dientes se observan los molares permanentes del adulto así que era un ejemplar adulto y debido a su pequeño tamaño supimos que era una hembra la llamaron Lucy por la canción de los Beatles que escucharon la noche del hallazgo durante su vida tenía la estatura de un chimpancé y al igual que los fósiles descubiertos por Brun y por Dart caminaba erecta y tenía un cerebro pequeño creemos que el cráneo de Lucy lucía de este modo con una frente huidiza y una cara grande y con su capacidad cráneana no mayor que la de un chimpancé no se trataba de un simio muy inteligente en 1974 Lucy es el fósil homínido más completo que se ha descubierto tiene más de tres millones de años de antigüedad pero la senda a través de los años desde Lucy hasta nosotros como en el caso de toda la evolución no era recta sino intrincada si miramos hacia atrás y exploramos descubriendo los fragmentos de nuestros antepasados observamos que no existe una línea recta desde la criatura de Tom descubierta por Dart o desde Lucy que vaya directo a nosotros hubo varios comienzos en falso existieron ramificaciones y especies que se extinguieron pero cada uno de los fósiles descubiertos es un eslabón un eslabón con nuestro pasado y más importante aún con el mundo de la naturaleza y esto es un tremendo golpe para las personas que creen que son la cumbre de la evolución la especie escogida no estamos aquí debido a una idea preestablecida sino que hemos llegado mediante el mismo proceso que siguieron todas las otras formas de vida no estamos aquí no estamos aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!